Las cumbias nuestras no sé qué tienen, pero incitan a bailar Agarra a tu pareja, acelera tus sentidos y canta y baila con nosotros Fuera, vete de mi casa, tú no eres mía Muchísimas gracias Yo sigo jugando, quemasla, sigo jugando solo Me aburro, el patio está vacío Suenan las sirenas Yo sigo jugando, qué más da, sigo jugando y siempre me castiga Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo fuera, vete de mi casa, suéltame las manos No soy más que un niño con los pies descartos Que yo sigo jugando, qué más da, sigo jugando solo Solo quiero que te vayas Solo quiero que te vayas Solo quiero que te vayas Solo quiero que me dejes Y yo sigo jugando, qué más da, sigo jugando solo Oye, qué bien bailado y bien cantado Seguimos con Seurei Y yo sigo jugando, qué más da, sigo jugando solo Y yo sigo jugando, qué más da, sigo jugando solo Y yo sigo jugando, qué más da, sigo jugando solo Voy a esconder el dolor Como se canta en vegadeo Vamos con París Me haces Porque un que aún no te ha sido Te extraña mi alma Y así me haces falta Me haces falta Aunque te tenga mis brazos No encuentro la calma Igual me haces falta Lo escribo en tu espalda Aunque te bailes con mi corazón No me haces falta Porque decirte que te quiero Si el miedo digas es que igual te vas Porque decirte que me muero Ya nada importa porque tú no estás ¿Cómo decirte que lloro? ¿Cómo decirte que lloré por ti? Si es que al final ya no importa nada Y tú no estás aquí Y esa promesa que hiciste esa noche A la luna Voy a venderla porque me falló Mi fortuna, no Si es de rogar yo prefiero quedarme callado Voy a esconder el dolor Porque tú estás a mi lado No Me haces falta Porque un que aún no te ha sido Te extraña mi alma Y así me haces falta Me haces falta Aunque te tenga mis brazos No encuentro la calma Igual me haces falta Lo escribo en tu espalda No Aunque te vayas con mi corazón Tú me haces falta No 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 ¡Los bailadores!